Hola amigos de YouTube, ando en la baica, a ver si vamos a la playa si llegamos, espero se me escuche y ando fuera de condición para andar en bici en un tope y pues a ver que encontramos en la playa la gente queda viendo, trae un desmadre cargando frenamos, frenamos cortamos a este que llegamos a la playa cortamos a la playa que buena gente de YouTube, ando como medio camino en la playa la verdad, la verdad me estoy muriendo siempre he utilizado la bici para tramos chicos nunca había corrido tanta distancia me gustamos a ver, falta subir una montañota la verdad no sé si la puedo subir pedaleando a lo que veo me voy a chingar vamos a ver, voy a cortar hasta allá cuando pasamos por gente me callo no sé cómo funcionan los cambios, están duros le voy a bajar, creo que ahí le voy a bajar más la verdad no sé si la puse en la corona del medio el cambio 5 ahí está adelante la subida siento que no pedaleo nada a ver si no la subo caminando en la montaña la subimos casi 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 está bien duro me quemo las piernas creo que me equivoqué en los cambios puta madre me quemo pero ahí viene la bajada es la bajada más rápida quiero repartirme el hocico jaja me quemo me quemo me quemo me quemo Estoy muerto, estoy muerto, muerto, ay wey, puta madre, saqué la cadena. Ahí está, allí está reparada. a la mano Continuamos Una vez yo estuve en la playa con la bici me pudo sacar el detector que ando muy cansado Vean la roca O en piedras o nada Te puedes bañar bien a gusto Una alberca Se me echó a perder el freno de disco de la bici Hola Hola Y como ves muchos americanos En estas playas Mira cuate en esto Hay un resbalo Se me voy por otro lado que me voy a partir el hocico No Es peligroso Vamos por la tierra Como lo ven Esta cosa Esta muy babosa y resbalosa Mejor la evitamos La vivienda Tenia mucho que no venía para este lado de la playa Pero como ven hay poca gente, no creo que haya mucha Hay muchas cosas Hay peces ahí A ver si podemos atrapar uno A pescadoras al canal de pesca Da culo pesar esto porque Esta bien baboso Si me voy a partir los cicos Creo que Ponen así como cemento o arcilla en la arena Para que La playa no se erosione Y por eso se hace estas formas Según yo Así la hacían en dragado Pero no estoy tan seguro si es cierto o no Pero algo así había escuchado Me quitan todas las garbitas de peces Ya tengo dos peces en la mano Tan chiquitos no se ven Pues vamos a cortar A ver si nos ponemos en un lugar bueno Con poca gente O vamos por la calle a darle la bici Porque aquí no puedo Se me atasca la bici Y duele las piernas Así que cortamos y continuamos ahorita No 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 Regaleándole en el pura agua de la playa Entonces se me chide la baica Y descalzo Para que vean Ya vean todo lo que puedo meter en la playa Todo esto Esta bien chido Vean 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 Vamos a meter más adentro A la playa Aquí hay un banco de arena Aquí hay un bache Aquí hay más agua Esta bien chido Y pues puso los cambios Cuando pedaleas Se siente que no lo estás pedaleando Así Y la bici responde bien Aquí están las olas altas Lo desacateamos Y lo vamos a desacatear Pedalea Pedalea Y la playa puede estar con nosotros Ni la playa puede estar con nosotros Y me decía una tonterada Así se sintió Jesús al caminar del agua Yo pedaleo en el agua No 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 La bici se siente bien perrón A ver si no oxidan los tubos Ahorita está llegando una bañada de agua dulce a la bici ¿Qué dicen? ¿Exploramos aquí? Está bien dura la harina, lo vamos a pasar Me está salpicando de tierra plan y pedo Me está salpicando de tierra Vamos, vamos a la playa Nos levantamos un buen recorrido Pensé que nosotros podíamos pedalear en la arena No me equivoqué Se puede ver en la llanta Se me escucha hablando como loco Aquí Hay arena con espuma dudosa Será jabón o contaminación Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Voy a cortar Voy a cortar Acá se me cae la pila Así que ahora regresamos